¡Vamos a la Sala de Lí, baila con la pesa Sala! ¡Vamos a la Sala de Lí, reina con el Tomás Suí, ¡Vamos a la Sala de Lí, almacenazán así! ¡Vamos a la Sala de Lí, yeah, yeah, yeah! ¡Vamos a la Sala de Lí, de San Pedro de Manori, guacha! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba el amarillo! ¡Vale! No puedo usar Ponerte Ajá, ahí la palma ahí Sa, 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 sa Arrumba, sigue, no para, no para, esto no para, esto no para One, two, one, two, three, four Ay, 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 ay Andra, 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 andra Chop, 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 chop Todo el mundo Y con la mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza a tu cara, y con la lucha a la cara Por la mañana color, y por eso te digo Mamita, linda, mamita Por la mañana color Para brisa Para brisa La, 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 la Gracias.